Mi nombre es Lorena Prieto, soy gestora social de la Regional Centro. Hoy nos encontramos en el municipio de Zupatá, Vereda Las Lajas, entregando un parque infantil que beneficiará a alrededor de 70 niños en la vereda y específicamente a aquellos que asisten a la Escuela Rural Las Lajas. Este proyecto se desarrolla en el marco de los proyectos de valor compartido que viene desarrollando el proyecto UNME 01-2013 SOGAMOS. Está dentro de los proyectos del programa Energía para el Bienestar, el cual busca fortalecer la motricidad de los niños y aportar en los espacios lúdicos recreativos de las veredas de nuestra área de influencia. Gracias al Grupo Energía de Bogotá por darnos la oportunidad de que nuestra escuela tuviera un parque que es algo importante para los niños. Ellos lo han disfrutado mucho. Muchas gracias.